Te he venido suponiendo en todos los días Las que me faltan tal cual si pudiera verlos como son Solo quiero resumirte que al principio te pensaba Y que hoy contemplo en ti la costa donde voy Si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujetó Y otras cosas parecidas que me envuelven y me dan de imaginar Es que me deleito tanto escuchándome inventarte en mi prisión Que es mi sueño preferido y no quisiera aún de anotar Que este encuentro no me sucedió jamás A mi que vuelvo a amanecer para tu aliento Muchas más veces de las que hubiera confesado ayer Que despido al sol poniente cuando he contemplado el siempre De tus ojos y por fin comienzo a ver Que estoy dejando de callar Que te amo Que me detienes la respiración Que atrae mi vida a tus puertos tiranos A donde siempre apuntó mi amante embarcación Mi existencia el pescador que a diario Detendió a la vida Su resplandeciente el rey desde ultramar Donde arde el astropoeta Que se ilumina a sí mismo y viaja y sueña En su eterna senda solar Lugar de brisa, oleaje de hazañines Que siempre estaban conduciendo a ti Que siempre fueron signos invisibles Cursos intrazables a través de mí Toma el timón de mi barca Y el oriente de mis velas En tu tierra firme dame una señal Sé mi faro por las noches Déjame arar con mi quilla en tus arenas Remontaré tu manantial Si aguas adentro en tus labios me pierdo Y no me es posible llegar a volver Y ayer me internaré en tus senderos secretos A explorar tus fuentes, tus selvas, tu ser Y entre pairos y derivas Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre vogando a ti Entre pairos y derivas Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre vogando a ti Entre pairos y derivas Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre Siempre vogando a ti Oh, 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 oh Gracias.